Madre que camina el barro, canto con sabor a olvido Traigo luz de tu lucha esclava, traigo gritos cielo perdido Como el sol, la esperanza Abre su cual tiempo María Remedios, mujer de creda Caminos cielos de campesinos No hay dependencia de los hermanos Un pueblo no ser esclavizado Como el sol De nuevo Abre su Cualquier voz Afroamericana luz Despierta con tu color Canta que tu ronda tendrá eternidad La timbre y caña voz Verde sueño de esta unión Canta que tu cuerpo tendrá eternidad 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 Gracias.